Muy buenas, ¿qué tal estáis mi gente preciosa y maravillosa? Espero que estéis fantásticamente bien, bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo un vídeo de productos terminados porque tengo una cajita aquí que ya tiene bastantes productos y bueno, pues voy a enseñaroslo y os voy a dar mi opinión, así que comenzamos Bueno, comenzamos, comenzamos con este productito que tengo por aquí y voy a ir un poco rapidín para poder enseñaros bastantes cosas pero diciendo siempre mi opinión sobre el producto, ¿vale? Este es un gel de la marca Agrado que me costó alrededor de 1,50€ suelo comprarlo varias veces al año, sobre todo en invierno, suelo tirar bastante de él porque hidrata bastante la piel, tiene un pH 5.5 y es bastante bueno para la piel y en casa nos gusta a todos y yo noto que deja la piel bastante hidratadita Otro gel que también he terminado es este de aquí que es de Mercadona no recuerdo el precio exactamente y eso que compré dos, tengo el otro allí guardado 1€, 1€ y poquito me gusta y no me gusta, me gusta cuando me lavo las manos, me gusta cuando lo utilizo para las puntitas del cabello pero para el cuerpo, no sé, no me hace mucha gracia, a mi marido tampoco así que, no sé, está ahí, 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 hay cosas para las que sí me gusta y hay otras cosas para las que no me gusta más geles no tengo por aquí, lo que sí tengo son jabones de mano por ejemplo, tengo este jabón de aquí que es, yo creo que se está viendo bien, ¿no? yo creo que sí, me voy a hacer yo un poquito para acá, así tengo este jabón de mano que es de coco, de la marca Agrado también, con un pH 5.5 y este también me gusta, aparte que soy una amante del coco los que me seguís y las que me seguís y todo el mundo que me vea ¿sabéis qué? me flipa el coco en todo, en comida, en crema, en todo, todo, todo lo que sea coco es para mí o sea, guardármelo, es para mí así que, bueno, este me encanta, así que sigo repitiendo otro que también hemos terminado es este de aquí, ¿vale? este, por cierto, el precio de este creo que es, a ver, un eurito, el de coco este de aquí es uno de Mercadona, este es protector me gusta, huele como a algodoncito y a los niños también les gusta así para las manitas y tal claro, cuando pongo el de chuche, el de chuche, huele, pero este dura más y tiene un precio también de un eurito, 75 céntimos también lo voy a seguir repitiendo porque los que más nos gustan del Mercadona son este y el de chuches, que os dije ¿qué más productitos tenemos por aquí? bueno, ¿qué digo yo? ¿qué más productitos tenemos por aquí? si tenemos una pasada hija de mi vida que no puedes sacar los productos de la caja yo aquí hablando, pero los que me están viendo a ver, vamos a ver es que tengo un desastre aquí en la caja de tantas cosas bueno, estos desodorantes de Nivea así los compré en pack no sé si me costaron 3 euros y algo en Primor uno para mí, otro para mi marido y este es el a ver, a ver secado rápido 0% alcohol protege y cuida no me acuerdo es que no pone el nombre protege y cuida puede ser no lo sé bueno me he quedado en blanco no lo voy a cortar para que veáis la realidad de que una persona se queda en blanco este desodorante nos ha gustado mucho más que los anteriores que compramos de Nivea y seguramente volveremos a repetir eso está clarísimo no gusta, no gusta no gusta ¿por qué? pues bueno pues porque no me pican las asilas porque me aguanta bastante yo no soy una persona como digo yo sudorípara que tiene exceso de sudor entonces me gusta tiene un olor muy fresquito y ¿qué más puedo decir? de un desodorante que está súper recomendado otro producto que tengo por aquí es esta crema facial que yo creo que se ve bastante bien ¿no? y más si lo bajo a lo mejor por aquí es esta crema facial de péptidos que bueno yo se la compro la conocí la conocí por un por una colaboración y ahora después de dos que me enviaron las estoy comprando yo esta es una de las que me enviaron y ya se me acabó me queda otra ahí y otra que voy a pedir porque no me quiero quedar sin ella es de péptidos y es lo más de lo más lo podéis encontrar en Aliexpress también al vendedor se llama Vibrand Glamour y yo soy súper fan aparte del ácido y alurónico de los péptidos o sea llámame que ahí voy y me lanzo en una piscina de ácido y alurónico y de péptidos vamos saldría en plan 20 años menos 30 yo que sé si aparento ya menos ¿no? o sea que pues eso que está genial la cara la deja perfectísimamente bien hidratada que flipa otra cosita más que tengo por aquí es este uuuh se me acaba de caer una cosa al suelo ya vengo bueno ya estoy aquí y es que se me había caído una cosita que tiene cristal y es este ácido y alurónico de Lidl la verdad que me gusta está completamente terminado no tiene ni una gota pero es un ácido y alurónico bastante suavecito pero bueno a mí me gusta este es el segundo creo que tengo o el tercero y me gusta pues probarlo seguramente volveré a repetir con él aunque sea suavecito pero a mí me importa a veces poco que sea suave sí veo que tiene resultados en mi piel el precio no sé si ronda sobre los 5 euros 6 por ahí bueno también os voy a enseñar por aquí esta gomina el pelo se me está estofando o son cosas mías son cosas mías muchachas bueno Georgie Georgie en casa Georgie vive con nosotros Georgie es la gomina es un inseparable por cierto no tendré no tendré el diente marrón ¿no? porque el otro día me puse este labial y tenía el diente aquí se me pegó el color del labial en marrón bueno Georgie vive con nosotros le encanta a mi marido y a mi hijo y es un fijo en casa es el 9 además a mi marido le gusta la fijación extra fuerte y más que extra fuerte y bueno mi hijo con un pizquito tiene más de y de sobra suele rondar el precio bueno lo tiene puesto 1,99 seguiremos repitiendo con él ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno este fijador de Mercadona este tiene un precio de 1 euro 1 euro con 5 perdón este no voy a repetir más con él a no ser que saquen una formulación nueva no sé no me he fijado la verdad por esta zona y sea un poquito más tarde pero es que cuando me lo pongo y me ha costado la vida la vida de verdad porque lo tengo hace mil de gastarlo es que me pica me pica y yo siempre me pongo por la parte de aquí para que el pelo no se me lo lleve el viento porque yo siempre he dicho que vivo en la ciudad del viento aunque ahora no sé pero desde hace unos meses no hace mucho viento está todo en calma me encanta bueno pues eso que no voy a repetir por eso porque me pica ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? por supuestísimo mi crema para el cabello que me encanta que soy más que fan que no he encontrado una que la supere siempre os lo digo es un incondicional en mi vida porque es que me deja el pelo estupendo es la Brazilian Keratin Rebox tiene queratina tiene coco y tiene un mogollón de cosas que está súper bien esto es una babita de caracol cuando tú lo ves es un poquito como denso y cuando te lo vas a poner eso se queda así como aguachirri en el pelo y bueno cuando te peinas te quita todos los enredos y te quita todo y te deja el pelo como si lo tuvieras planchado yo ya lo tengo listo ¿no? pero me tengo que hacer un par de onditas así suave para que no se me quede tan escurrido aunque a mí a veces que a mí me gusta el pelo escurrido o sea me gusta ah 2,75 2,99 más o menos como no como no como no mis algodones súper preferidos de todo de momento de primar o primar o primar o yo que sé primar pues pues eso tienen el precio de 0,75 y yo pues los utilizo para las uñas para desmaquillarme y para lo que haga falta vamos tienen un buen cocido y esto no se descoce y me viene genial y me chifla los hay en pequeños los hay en grandes pero a mí me encanta esto ¿qué más? ¿qué más tengo por aquí? bueno por aquí tengo de la marca Siaya tengo este esta crema para el contorno de ojo uy está en blanco el botecito este chiquitito que no se ve lo voy a hacer ahora un zoom si queréis un contorno hidratante ¿vale? hidratante no que os vaya a que tenga cafeína y que tenga otras cositas para bajar la bolsa o para bajar las ojeras etcétera sino para hidratar la piel del contorno este este es el de Siaya y es el el de oliva ¿vale? no recuerdo el precio esa es la verdad la pura la pura verdad no recuerdo el precio pero vamos ideal ideal sí que lo es luego serum de o sea colágeno para nuestro rostro de la marca también Vibran glamour súper agotadísimo tengo uno allí de repuesto y me encanta me encanta o sea yo me lo pongo con la crema y los tarritos son de de plástico ya os digo que lo podéis pedir también por aliexpress son bastante económicos rondan entre los 4 euros porque además tienen descuento 3 euros y pico no son caros ¿vale? son accesibles y esto es estupendo de verdad súper bueno ¿qué más os voy a enseñar por aquí? bueno una base que se me ha acabado y es de Kiko y la que se me ha acabado que tampoco oye en los colores claros mi cámara no le gusta enfocarlo y otras veces sí no te entiendo cámara no te entiendo bueno pues esta crema hidratante crema hidratante ¿qué estoy hablando? por Dios base de maquillaje hidratante ahora es la Smart y me encanta Mechifla de Kiko es mi base de maquillaje preferida de hecho tengo que reponer no para abrirla porque tengo una en uso de Astor que me está encantando porque te deja como un efecto glow muy chulo estoy un poquito espesa porque intento ir rápido explicando las cosas pero deja la piel muy hidratada y te deja la piel también o sea las imperfecciones las cubre muy bien así que muy 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 recomendada y su precio 5 o 6 euritos ¿vale? no más ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más tengo por aquí? bueno también tengo una pasta de dientes de mi hijo esta que veis aquí de Batman que tiene un precio de 1 euro ¿sí? 1 euro 90 céntimos en Mercadona es para más de 6 añitos él tiene 8 le encanta le gusta y seguramente repetirá porque él es Batman superhéroes forever and ever así que bueno repetimos otra cosita que tengo por aquí y que a mí me gusta mucho es este bueno pasta de dientes de Lidl tiene un precio de 0,70 y es un blanqueador me gusta estoy trabajando yo con la de las dientes y no me lo puedo ver aquí pero bueno si me veis alguna mancha por favor ya sabéis que ha sido el labial bueno me encanta ¿por qué? porque tiene unos microgránulos que ya os lo he dicho siempre que voy al Lidl siempre cojo una bueno cuando veo que se me está acabando ¿no? porque si no imagináis tenía ahí una pasada de pasta de esta me encanta porque deja el microgránulo me encanta como deja los dientes me encanta el blanquillo que le deja los dientes la limpiecita súper bien y el olor muy rico así que yo lo recomiendo mucho sobre todo el microgránulo que es como cuando te folias la piel genial otra cosita por aquí bueno pues aquí os dejo una cremita corporal que esta crema pues es de la marca Revuel y es un es una crema en gel que es para bueno digamos que como os lo explico para eliminar la grasa interior no exterior del cuerpo que podamos tener en la cintura y que podamos tener en la zona del abdomen ayuda bueno algo ayuda si eres constante si no eres constante no te va a ayudar si te lo vas a poner una vez a la semana no te lo va a ayudar y siempre este tipo de crema ayuda moldeando vale la figura o sea haciendo un masaje bastante bien y siendo constante deporte comiendo super sano si no no os la compréis porque no vale la pena y no me acuerdo el precio dos euros puede ser o tres por ahí después también tengo por aquí este ácido y alurónico de vibran glamour que me encanta vale me encanta y bueno repetir otra vez no puedo abrir la caja ahora de la que lo cerré lo cerré bastante bien como en plan aquí te quedas es como el colágeno que os enseñé vale plastiquito y es muy muy bueno al igual que también me gusta el que probé y hice un vídeo con él el de la jeringuilla de ácido y alurónico que contiene cuánto contenía esto Dios mío no me acuerdo tres mililitros más de tres mililitros pues por ahí y te lo tienes que poner todo en la cara que es una pasada no 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 tres mililitros es lo que tienes que poner cada vez que te lo apliques que es una pasada mira esta es la jeringuilla vale y te da para unas cuantas veces porque son tres mililitros y se queda la piel genial ya os lo digo yo ya os lo digo yo eh que más a ver cuántos minutos voy si eh por aquí tengo esta agua micelar de Nivea que bueno que es waterproof y yo la he utilizado pues para eso me gusta si eh me tiene locamente enamorada no así que bueno repetiré no lo sé porque es eso que no me tiene locamente enamorada es una agua micelar que me ha ayudado que me gusta no me deja la piel mal eh pero claro yo no lo utilizo para la cara yo lo utilizo pues para cuando me pongo máscara de pestañas algún delineador que sea fijo entonces ahí o un labial fijo ahí vale o sea es normalita normalita que está bien y el precio creo que rondaba tres euros más o menos pero como lo compré una oferta en Primor pues me salió eh creo que ese fue es que no me acuerdo es que compro tantas ofertas en Primor que no me acuerdo pero vamos de verdad normalita bueno por último os voy a enseñar estos dos boster tiri 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 en plan familia adams la música tiri tiri eh me encanta viene con una crema duración tres meses la crema no la he podido terminar porque en tres meses no he podido terminar esa crema eh porque estos los he alternado con otra que tengo de péptidos otra no sé qué y al final pues claro la crema no me es que no me gusta utilizar todos los días la misma crema ese es mi problema que no me gusta utilizar todos los días la misma crema ni por la mañana ni por la noche durante unos días sí pero luego ya le doy un cambio ¿qué vamos a hacer? bueno pues el boster de por la mañana es con contiene aceite vegetal y el de por la noche contiene eh colágeno y otras cositas a mí me ha ido fantásticamente bien quiero repetir pero ahora mismo tengo productos eh abiertos y que tengo que utilizar evidentemente así que bueno va a tener que esperar un poquitín pero yo yo lo recomiendo y ya he finalizado con la cajita jajaja esta cajita que estaba aquí y con otros productos de verdad que los he tirado sin querer porque imaginaos tantos productos tantos productos eh que va uno acumulando para después poder haceros un vídeo y daros mi opinión esto sí me gusta a mí dejarlo claro en cada vídeo de productos terminados esto es mi opinión eh yo recomiendo productos que a mí me funcionan eh pero igual a alguien no le funciona igual lo que a mí me gusta a alguien no le gusta y así sucesivamente pero bueno es una opinión eh que más que más que más que hasta aquí he llegado como una moto de rápido y ya pues os dejo para seguir haciendo eh cositas porque hoy tengo un día hoy tengo un día de estos de que te vuelves chifla de tantas cosas pues eso os mando un besazo súper 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 fuertote enorme gigante y que nos vemos muy prontito ¿dónde? aquí en este canal de Leia no olvides que si me sale el marrón en los dientes no pasa nada es del labial que me sale que me sale que me sale tú me sale yo no Gracias.